¡Suscríbete al canal! Bueno, Break of the Wild 2 Que vaya juegazo que se viene Todavía estoy con el hype Pero bueno, aparte de todo lo revelado Durante el Nintendo Direct Ha habido una sorpresa Que nadie se ha esperado Bueno, nadie se espera una sorpresa Creo que eso es demasiado obvio Y la cuestión es que dos nuevos Pokémon Han sido revelados oficialmente Y más bien ha sido como una especie De filtración Que estos dos nuevos Pokémon han sido revelados Y bueno, tenemos lo que es Un perrito con un rayito en su cola Que posiblemente también se haya dado pistas Con respecto a su evolución Y bueno, también se ha presentado a este Pokémon Que ha sido el que más me ha llamado la atención Y me estoy refiriendo a ImpDimp Este diablillo cute Que francamente me ha encantado El diseño, así todo ojón Chaparrito con extremidades delgadas Por lo que en esta ocasión He decidido hacerle una evolución fan O un fakemon Como suelen decirlo en el mundo del arte Pokémon Y bueno, espero que les agrade Estoy intentando poner mi pequeño granito de arena En esta comunidad de artistas de internet Ya sé que ayer hubo un boom Con las imágenes fanarts de Nessa O Katty La nueva líder de gimnasio de tipo agua Y vaya, sé que no puedo competir contra ello ¿Qué puedo decir? Todavía soy una especie de amateur Con el tema del dibujo Pero bueno, al menos quiero A ver, colaborar con un poco de arte Acerca de los Pokémon Y en este caso tomaré al que más me gustó Que ha sido ImpDimp Por lo que espero que disfruten del video Así que ¡Empecemos! Y comienzo como siempre Con una base hecha lápiz en una hoja Sí, ya sé que parece un yokai O un Digimon Aunque siendo honestos A estas alturas No creo que importe mucho O sí, como sea ¿Qué es ImpDimp? Se preguntarán Bueno, como su nombre lo dice Es un diablillo Y vaya combinación de tipos que ha tenido Hada siniestro Único de momento Y entonces como un chispazo Me llegó la idea de ¿Qué podría hacer al evolucionar? Y este es el resultado Yo creo que ImpDimp Va a ser uno de esos Pokémon Que podrían tener una doble evolución Basada en su género Nótese que tomé como referencia A Meowstic y a Spur Algo similar, creo yo Y bueno, ImpDimp da ese aspecto Que hace pensar que va a tener una evolución O posiblemente no Tal vez sea una especie de Cellbolay o Mimikyu Que se quedará en esa fase por siempre Pero para mí me da la impresión De que este Pokémon Puede llegar a tener por lo menos Una fase evolutiva Ahora bien Si se dieron cuenta Estoy tomando aspectos de diablillo Para su evolución Quiero que sea lo que resalte en este dibujo Como pueden ver Estoy pasando delineado en Sai Al pintado en Photoshop Porque como ya dije antes Siento que en Sai Tengo más libertad para ser delineado Mientras que en Photoshop Me facilita el coloreado Con todas sus herramientas Otra cosa es que va a ser Una evolución femenina Y más específico aún Va a ser una evolución intermedia Que quiero decir que De aquí todavía puede que a futuro Le haga una evolución más Porque siendo honesto Creo que este Pokémon Podría ser el Ralts de Galar O sea un Pokémon con dos evoluciones Que no sea necesariamente El semilegendario de su generación Y como siempre estoy usando La paleta De colores original Estoy usando Una captura de pantalla De Imedin Para basarme en ello Ya que de momento No tenemos una imagen oficial Así que es lo que hay Y como les iba diciendo Voy a recurrir a un Pokémon humanizado Sé que no son muy comunes Pero Pokémon les da Cierto toque Que los hace ver geniales Ya sea Gardevoir Gotilet Muchos Pokémon De tipo lucha Etc Y lo que busco aquí Al menos Es tratar de guardar rasgos Del Pokémon base Sé que también Muchos de los Pokémon humanoides Tienen la característica De mantener la forma De los ojos En cada fase evolutiva Aquí lo hago Con la diferencia De darle un iris De un color Para que la evolución Del macho posea Los ojos de otra tonalidad Creo que ha sido Un tanto Por las prisas Pero me di cuenta Que más adelante Necesitaba Unas cuantas correcciones Por ejemplo El color Al principio No lo tenía muy claro Porque cometí ciertos Errores Al asignarle Colores A ciertas partes Como en el collar Después me di cuenta Que el diseño También necesitaba Correcciones en general Por ejemplo En la boca No era como La de Imedin Quería dar un aspecto Más al de Imedin Así que la tuve que agrandar Un poco La cara también tenía Un aspecto Un tanto gatuno Y no era tan redondo Como el original Los brazos Me habían salido También algo gruesos Quería corregir eso Y las orejas Tampoco me convencían Mucho Al igual que los ojos Así que al terminar De pintar Hice una pausa Para corregir ciertas cosas Con un poco Más de calma Ya con las correcciones Hechas Proseguí con el sombreado Implementé Algunos colores adicionales Pero siempre predominando La paleta de colores original Y creo que para este punto Ya muchos estarán dando cuenta De lo que me estoy basando Para este diseño Le pongo brillos En ciertas partes Una sombra general Y simple Como es característico De Pokémon De hecho Para Pokémon Mi lema es Lo simple Hace la generalidad Y ya terminado Solo falta definir Sus tipos Y su nombre Yo le he puesto Que será Hada Siniestro Quiero mantener Esa combinación De tipos Que sinceramente Me fascina El tipo Hada Le quita la debilidad De lucha y bicho Al tipo Siniestro Lo cual hace que se compenetre Muy bien Y en cuanto a su nombre Pienso ponerle Sucuri Porque si Si no lo han notado Aún está basado En un Sucubo Y es que cuando pensé En esto Me dije Un Pokémon Sucubo No estaría Nada mal De allí el tema De la evolución Por género Bueno Si no lo saben aún Sucubo es una especie De demonio Bien naturaleza Es seducir a los hombres Usando sus encantos Para luego bueno Tirarles una maldición En este caso Creo que este Pokémon Tendría las habilidades Para enamoramiento Ya saben Que ese es un problema Muy grande en Pokémon El Pokémon está enamorado No puede atacar Creo que esa sería Una de las características De este Pokémon inventado Este Fakemon Y bueno Sucuri tiene la combinación De palabras Sucubus Que significa Sucubo Y Luxury Que significa Lujuria Siendo esto Para la evolución femenina Y claro Creo que se especializaría En ataques especiales Ya para una versión masculina Estaría basado En un Incubo ¿Y qué es un Incubo? Pues Incubo Es el masculino De Sucubo Y se llamaría Incuri Obviamente Que igual Mantendría el ara siniestro Pero que estaría especializado En ataques físicos Tipo Gardevoir Y Galate Y bueno Si parece una especie De Yo-Kai O un Digimon Hasta podría ser Algo sacado De Sonic Pero al menos Me gustó Cómo ha quedado Y espero que a ustedes También les haya gustado No sé Ya tengo miedo De subir este internet Y bueno Esto ha sido todo por hoy Antes de acabar Posiblemente Lo hayan notado ya Pero estoy tomándome Una semana de vacaciones Por lo que Voy a descansar De todo lo que me rodea Por lo que no habrá Curiosidades esta semana No atenderé Ninguna red social Más que los comentarios De YouTube Y creo que eso es Todo lo que tenía que decir Si les ha gustado el video Ya saben Pueden dejarle like Y comentar Todo lo que quieran Cuídense todos Fuertes abrazos Muchos besos Saludos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!